La Policía Nacional, en cabeza de la Policía Metropolitana Cartagena, se firmó un pacto con el señor Procurador General de la Nación, en el cual el equipo del ecobloque, en el cual conformamos diversas instituciones, junto con el señor Alcalde, firmamos un pacto en el cual nos comprometemos no solamente a la preservación de todo lo que tiene que ver con el ecosistema, la naturaleza de Cartagena, en su actividad preventiva, en su actividad también de control y pues con este ya iniciamos todas una serie de actividades, las cuales están en cabeza del señor Alcalde, en las cuales hemos logrado hasta el momento de la creación o reestructuración del ecobloque, nueve capturas, se han incautado seis bolquetas y se han inmovilizado dos bulldozers. Estos elementos todos y las personas dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde pues allí se iniciaron los procesos judiciales, estamos verificando algún tipo de situación en lo que estén participando algunas personas en todo lo que tiene que ver con las actuaciones de los rellenos que se están haciendo allá, para luego hacer construcciones ilegales. Estamos verificando también la repetición de algunos de estos elementos y personas. Posteriormente podríamos pensar en alguna extinción de dominio de estos elementos, si vemos una repetición en este tipo de hechos. Es importante que no solamente actuemos como ecobloque con la información que la comunidad nos esté brindando oportunamente cuando vea estos vehículos o maquinaria pesada que esté siendo relleno, que esté transportando este tipo de material, sino también la prevención. Es importante que la gente nos informe cuando estén vendiendo lotes, cuando estén loteando, cuando estén cortando el mangle para arreglar estos sectores y luego rellenarlos, que nos informe antes de, para nosotros puede ser una actividad preventiva, para ser una actividad anticipativa y de esta manera proteger nuestros recursos naturales aquí en Cartagena. Que en el pacto que hemos firmado, digamos directamente en Cartagena hay dos puntos, que es la Ciénaga, la Virgen y todo lo que tiene que ver con el sector del Caño Juanangola, en donde vamos a actuar prontamente en todas las actividades de control, verificación, con previa vigilancia de la Procuraduría General de la Nación.